Jesús Ramírez, próximo coordinador de comunicación social del nuevo gobierno federal, indicó que el próximo lunes el avión presidencial saldrá de México para ponerse a disposición y ser vendido. En conferencia de prensa, donde presentó la nueva imagen institucional del gobierno federal, indicó que se pondrá a la venta a partir de ese día que llegue a donde se va a colocar. Aclaró que el lunes 3 de diciembre se informarán los términos, dónde será colocado, a qué hangar irá, pues debe ser un proceso de licitación y venta acorde con las leyes, en acuerdo con Boeing. Sin embargo, Ramírez Cuevas dejó claro que la aeronave TP-01 saldrá del país el próximo lunes a las 11 horas tiempo de México. Finanzas El T-MEC es muy positivo para el nuevo gobierno, Ebrard Finanzas Peña Nieto, Trump y Trudeau firman el nuevo tratado T-MEC-Mundo o autoriza despliegue de policías civiles en frontera con México. El T-MEC-Mundo o autoriza despliegue de policías civiles en frontera con México.